Muchas gracias a los asistentes y a la organización del Congreso. Os vamos a presentar, como ha dicho, realizado por la doctora Mara González y yo mismo, Javier Tapia, del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad de Zaragoza. Esta práctica de resultados de un proyecto PIDUZ, de un proyecto de innovación docente, que se realizó como experiencia piloto el año pasado, del 18 al 19, en el que se intentaba ver, sobre todo, la vertiente de salud socioemocional del alumno, algo que muchas veces olvidamos y la práctica se desarrolló en las titulaciones económicas de primero y segundo curso de las universidades de Zaragoza, en las ciudades de Teruel y Zaragoza. Se intentaba cubrir dos objetivos. El primero, familiarizar, poner en contacto al alumno con una serie de técnicas para control del estrés y relajación. Y el segundo objetivo sería medir la eficacia de este tipo de técnicas con respecto a su salud emocional y resultados académicos. Bien, ¿qué es eso del Mindfulness? Pues, según John Kabat-Zinn, que es su creador, es prestar atención en un momento sin juzgar. Es decir, estar atento en el momento presente sin ningún tipo de juicio. Han sido las traslaciones de técnicas orientales quitándoles el bagaje espiritual. Bien, ¿por qué realizamos esta práctica? Porque veíamos que el alumno tiene un impacto negativo del estrés y la ansiedad en sus calificaciones, sobre todo en perfiles muy autoexigibles. Los mejores alumnos suelen tener más problemas en ese tipo y decidimos implantar este tipo de PIDUZ. ¿Vale? Entonces, consta de unas sesiones presenciales que se le dan al alumno, se les enseñan las prácticas y después, mediante una serie de encuestas, se le evalúa. Las técnicas que se utilizaron fueron Moodle y Google Apps, tanto para los formularios de las encuestas como para recordarles las sesiones a través de Google Calendar. De un total de 133 alumnos que tenemos en ambos grupos, 72 recibieron información del proyecto y decidieron realizar la primera de las encuestas. De esos alumnos, un total de 25 decidieron participar en las sesiones presenciales y cumplimentaron la segunda encuesta y tenemos toda la información sobre 14. Aquí podéis ver una serie de fotos de las sesiones de Zaragoza y Teruel. En Teruel tuvimos la suerte de una financiación adicional que nos permitió contratar a un experto en Mindfulness. En Zaragoza tuvimos que dar los profesores involucrados en el proyecto. Aquí podéis ver una serie de pantallazos sobre la información que se les daba al alumno en el curso de Moodle. Tanto aquí tenéis audios de prácticas que pueden autogestionarse por sí solos, una aplicación de móvil que les recuerda, que les indica qué duración están llevando las prácticas, qué sesiones están haciendo y cuáles no. Y aquí veis las dos encuestas inicial y final que se les preguntaba sobre todo información general, de estrés, de hábitos e información sobre qué les ha parecido el proyecto y si han notado algún tipo de mejoría. Bien, uno de los resultados que nos sorprendió es que se les preguntaba en dos periodos de clases normales, de estudio y de pruebas de evaluación, cuál era el nivel de estrés. En los dos son altos, ya en estudios son en torno al 6 y con poca variación. Y existe otro problema de procrastinación en torno al 6, pero que no se traduce en una idea de abandono a lo largo de los estudios. Como veis, la distribución de las notas es representativa de cualquier grupo. Los suspensos son tan altos porque hay un grupo de primero y, por lo tanto, en el segundo cuatrimestre solo habían elaborado, solo habían pasado una convocatoria. Pero bueno, bien, es importante que los alumnos ven que la universidad necesita involucrarse en este tipo de problemas y como alternativas dan importancia más de los exámenes a pruebas de evaluación o trabajos que estén durante el curso y piensan que deberían realizar algún tipo de cursos la universidad, un 41%, que es muy similar a un 34,75%, que era el porcentaje de alumnos que decidían participar en estas sesiones. Bien, a la mayoría de los alumnos, 9 de 14, les ha ayudado mucho, sienten que les ha ayudado mucho la práctica y a 3 algo, y en el caso de las pruebas de evaluación, 6 de los estudiantes nos muestran que les han ayudado a controlar esos problemas de estrés y en otro porcentaje similar, 6%, aquí no sale, que les ha ayudado algo. Estos 31 y 24% son los que siguen asiduamente las prácticas, no sé por qué salen, no sale, pero bueno. Y parece ser que sí, que siguen las prácticas, después de las presenciales, los siguen practicando semanalmente. La mayoría de los alumnos asistirían a futuras ediciones con total probabilidad y 6 con mucha probabilidad y entre las mejoras que planifican para posteriores ediciones sería una mayor flexibilidad en el horario y mayor número de clases presenciales. Bien, las conclusiones es que han sido positivas tanto para los profesores involucrados como los alumnos. Al reducirse el estrés pueden obtener en la fase de estudio mayor absorción de conocimientos y en las pruebas de evaluación mayor nota académica y en general ha sido satisfactoria, ya os digo, bueno, eso es lo de que he dicho, tanto presencialmente, tanto para el profesorado como los alumnos. Les ha ayudado en muchas dimensiones, incluso uno de los estudiantes dejó de fumar gracias a las técnicas. He estado por ahí, pero no lo he visto, lo siento. Gracias.